En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios misericordioso les anime desde el comienzo de esta semana y esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Qué simples, pero qué profundas palabras nos regala en este lunes el Señor Jesús. Son una serie de consejos, pero todos teñidos sin duda de una inmensa misericordia. Una misericordia que precisamente tiene un amor preferencial por los míseros. De ahí viene la etimología de la palabra, ¿no? Con un corazón semejante al de Jesús preferimos abrazar las miserias humanas. ¿Y por qué tenemos ese gesto de benevolencia? ¿Y por qué no se nos invita a volcarnos hacia los míseros? Porque sin duda los primeros míseros hemos de reconocer que somos cada uno. Y Dios nos ha tratado con ternura, nos ha volcado esa medida generosa, desbordante, sin mérito de nuestra parte. Procuremos desde el comienzo de esta segunda semana de cuaresma tener ese trato con los demás. No sólo pensando en que la medida que usemos se usará con nosotros, sino teniendo aún un corazón más amplio e inclusivo, más generoso y desbordante como el corazón misericordioso de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.